Ahora lo voy a hacer lentito. Gracias por ver el video. 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 Ahora vamos a la menor, que sería quinta, cuarta, tercera. El mi menor, que sería sexta, cuarta, tercera. Y ahora vendría do mayor, quinta, cuarta, tercera y segunda. Después el si séptima también, quinta, cuarta, tercera y segunda. Y termina ya en mi menor. El empiece se puede hacer de varias maneras. Yo en el video lo he hecho, como se repite dos veces, lo he hecho una de una manera y otra de otra. Para que tengamos los dos, pero lo podéis hacer como queráis. En el traste siete, en el traste siete, en la sexta cuerda con el dedo uno. Y ahora, en el traste diez, en la quinta cuerda con el dedo cuatro. Y hacemos golpe pulgar desde la sexta. Ponemos un nueve en la quinta cuerda, ¿vale? Traste nueve en la quinta cuerda y hacemos. Y otra vez el diez, otra vez el nueve, otra vez el diez, otra vez el nueve. Y ahora otra vez golpe pulgar desde la sexta, con el diez puesto. Lo hago. Yo he visto varias versiones. Hay gente que lo hace tres veces, yo lo voy a hacer tres veces. Pero hay gente que lo hace una vez y hay gente que lo hace dos, no sé, es como es libre, lo que más te apetezca. Yo lo voy a hacer tres, sería. Otra vez, repetimos el diez y ahora tocamos el nueve y ahora el ocho y seguimos con el dedo uno que nos lo quitamos en todo rato. Y el golpe pulgar desde la sexta, lo voy a hacer. La otra manera que hay es con el índice, contestando en la primera cuerda, haciendo esto. Entonces lo hago otra vez con el índice, sería después del nueve, diez, primera. ¿Vale? Y otra vez. Lo voy a hacer despacito con el índice. Ahora, una vez que tengamos eso claro, bajamos el dedo uno a la quinta cuerda y hacemos un ocho y un diez ligado en la quinta cuerda. Ahora los vamos a la cuarta cuerda que tenemos pisado, porque yo el índice lo tengo pisado, la quinta y la cuarta cuerda. Que sería un siete en la cuarta y ahora ligamos a un nueve y a un diez en la cuarta. O sea, sería esto. Y ahora en la tercera, que también tengo pisado con el dedo índice, un siete, el nueve se toca. Lo hago. Y ahora, una vez que hemos tocado el nueve, tiramos para que suene el siete. Y ahora tocamos el diez en la cuarta. Tocamos el nueve, pero ligamos al siete en la cuarta cuerda. Y lo mismo en la quinta. Tocamos el diez, pero ahora vendría un ocho. Ligamos el siete, en la sexta un diez y un ocho. Lo hago. Eso se hace bastante rápido. Y ahora, con el dedo dos en el ocho, un siete en la quinta, un ocho en la cuarta y un ocho en la segunda cuerda. Y hacemos, ya hemos tocado la sexta, entonces sería quinta, cuarta, tercera, segunda. Lo voy a hacer despacito. Ahora los vamos al re séptima este, que sería en el quinto traste. Sejilla entera, porque vamos a tocar la sexta. Vamos a tocar este la. Y ahora ponemos, en el séptimo traste, cuarta cuerda. Y en la segunda cuerda, con el dedo tres y con el dedo cuatro. Y hacemos sexta. Importante, lo saltamos la quinta. Y hacemos cuarta, tercera y segunda. ¿Vale? Que lo puede hacer con un arpegio. O con el mismo pulgar. Como queráis. Ahora, en el tercer traste ponemos una cejilla. Y ahora hacemos cinco, cuatro, tres, ligado. ¿Vale? Tocamos el cinco, ligamos el cuatro y ligamos el tres. Y ahora ponemos un sol séptima, que sería... Seguimos con el traste tres y ponemos un cinco en la quinta cuerda y un cuatro en la tercera cuerda. Y ahora, después del ligado, viene la quinta. Sería este cinco. Y hacemos un arpegio después simple. O sea, hacemos la quinta y la cuarta. Y después tercera, segunda y primera. Lo voy a hacer. Un seis en la segunda cuerda, con el dedo chico. Y ahora los vamos... El dedo dos se queda en el mismo sitio donde estaba. Y el dedo tres lo ponemos un cuatro en la segunda cuerda. Y hacemos sexta y cuarta, tercera y segunda con un arpegio simple. Y ligamos del cuatro que acabamos de poner en la segunda cuerda con el dedo tres. ¿Vale? Ligamos para que suene la cejilla. Para que suene el traste tres. Y ahora los vamos a cejilla en el cinco, en el traste seis con el dedo dos en la sexta cuerda. Y en el traste siete con el dedo tres en la quinta cuerda. Y ahora lo que hacemos es pulgar hasta la cuarta. Importante tener la mano ya colocada con índice medio y anular en la tercera, segunda y primera. ¿Vale? Los dedos ya puestos y entonces hacemos pulgar sexta, quinta, cuarta. Y ahora ya tercera, segunda y con el anular hacemos primera y los vamos hasta arriba. Y una vez que lleguemos arriba ligamos en la quinta cuerda el siete al cinco y al siete. Lo voy a hacer. ¿Vale? Más rápido. Seguimos poniendo un do mayor, tres en la quinta, dos en la cuarta y un uno en la segunda cuerda. Y hacemos un cero en la sexta ligado a un tres que vamos a utilizar el dedo chico en la sexta cuerda. Y después hacemos también pulgar y después el arpegio simple. Quinta, cuarta, tercera, segunda y primera. Ahora los vamos a un cuatro en la segunda cuerda con el dedo cuatro. Y un cero en la cuarta ligado a un tres al cuatro en la segunda cuerda. Lo voy a hacer. Y ahora los vamos otra vez al do mayor y hacemos quinta y segunda cuerda. Y ligamos a un cero en la segunda cuerda. Ponemos un tres en la tercera cuerda con el dedo cuatro. Ahora otra vez cero en la segunda. Un uno en la segunda. Ahora un tres ligado al uno en la segunda. Un cero en la primera. Un tres en la segunda. Un dos en la primera cuerda con el dedo dos. Y ligamos al cero. Ahora un tres en la quinta con un tres en la primera. Ligo al dos y al cero. Ahora un cuatro en la segunda cuerda con el dedo cuatro. Cero en la primera ligado al dos y al cero. Entonces sería. Ahora en la segunda cuerda. El tres en la segunda. El uno ligado al cero en la segunda. Un tres en la tercera. Y ya ligamos cero uno tres todo en la segunda. Otra vez al uno. Otra vez cero. Otra vez tres en la tercera. Y otra vez ligamos cero uno tres uno cero. Tres en la segunda. Y ya un dos en la quinta con un cero en la. Voy a hacer esa parte porque esa parte es bastante complicada de explicar. Lo voy a hacer despacito. Y ya hacemos un dos en la sexta con un cero en la primera. Que esto es típico de las granahinas. Típico cierre de granahinas. Que sería. Y ahora ligamos al tres. Todo en la sexta. Al cinco. Al tres. Al dos. ¿Vale? Aquí también. Lo puede hacer cuantas veces quiera. O sea. Yo no me acuerdo ahora cuánto lo he hecho en el vídeo. Creo que un par de veces. ¿Vale? Pero se puede hacer una. O se puede hacer tres. No sé. Las que queráis. Yo voy a hacer dos. Dos. Y ahora. Del dedo do ese. Que todavía. Estamos ligados. Tenemos que ir al siete. Sería esto. Y ahora. Una vez que estamos en el siete. Sin tocar nada. Seguimos ligando al ocho. Al diez. Al ocho. Al siete. ¿Vale? También. Yo voy a hacer un par de ellos. Sería. una otra. Pero repito que. Eso se puede hacer más veces. O una vez. Como queráis. Y ahora. Una vez que hemos hecho el último. Hemos quedado en el siete. Hacemos. Un nueve. En la cuarta. Con un cero en la segunda. Y ahora. El principio. Es igual que el de antes. hasta aquí hasta ahí ¿vale? porque ahora los vamos al 7 ligamos al 6 y ahora del 7 hacemos un ligado al 9 y tocamos sexta y el 7 o sea un 0 en la sexta y un 7 en la quinta cuerda y ahora empezamos con la escala que sería 0-7 casi del tirón seguimos la quinta 9 al 10 al 7 en la cuarta al 9 y ligamos al 10 en la cuarta ¿vale? sería un 0 en la sexta y un 9 en la cuarta empezamos igual pero ya metemos más notas sería el 0 y el 7 ahora 9 10 en la cuarta 7, 9, 10 y el 10 se ligamos al 9 ahora otra vez 7 todo en la cuarta el 9 y ligamos al 7 ¿vale? ahora los vamos a un 10 en la quinta cuerda un 7 en la cuarta otra vez 10 en la quinta un 9 en la quinta y ahora ligamos del 10 en la cuarta ahora tocamos el 7 en la quinta y ahora después del 7 otra vez ligamos del 10 al 9 otra vez 7 y un 10 en la sexta ahí tened cuidado con el sentido cuando yo vengo para atrás ahora hago un 10 en la sexta ahora sigo con un 10 en la sexta lo vamos a la quinta 7 9 10 ahora lo mismo en la cuarta y ahora en la tercera hacemos 7 8 y ahora en 9 con la con un 0 en la primera ¿vale? sería otra vez tocamos en la tercera cuerda el 8 el 9 y ahora en la segunda cuerda un 7 un 8 un 10 y ahora ligamos en la primera cuerda del 8 al 7 ahora los vamos a la segunda cuerda que hacemos 10 8 7 un 9 en la tercera cuerda un 7 en la segunda cuerda otra vez y ahora 10 10 ligado al 8 y tocamos el 7 ahora vamos a un 0 en la sexta y un 7 en la primera un 8 en la segunda y ligamos el 7 en la segunda un 9 en la tercera un 8 en la tercera un 9 en la tercera un 7 en la segunda un 8 en la segunda y otra vez el 9 en la tercera un 8 en la segunda en la primera cuerda un 7 y ahora en la segunda cuerda un 10 y un 8 voy a hacer toda esa frase la primera cuerda un 10 lo suyo es que tengamos puesto todo el 10 el 8 y el 7 y ahora hacemos el 10 y ahora ligamos del 8 al 10 al 8 y tocamos el 7 ahora 12 10 8 en la primera cuerda 14 12 10 15 14 12 17 15 14 ahí el sentido es 17 y después ya 15 14 ahora nos vamos a la segunda cuerda el 15 al 17 en la primera cuerda tenemos el 14 ya puesto 15 el 17 sería y volvemos para atrás del 17 al 15 y al 14 y ahora a mi me gusta hacer un tremolo ahí ligo después del 15 al 14 pero en la grabación de Paco hace un picado de tres notas después liga se va al 12 yo hago el trémolo porque lo estuve probando y me gusta más con el trémolo y ahora aquí los vamos al 13 en la segunda cuerda 15 y ahora al 12 en la primera al 14 y al 15 otra vez al 14 al 12 y otra vez hacemos que lo podemos hacer con el trémolo o con el picado con las tres notas ligamos 15 tres veces ligamos al 12 y tocamos el 11 voy a hacer esa parte y ahora nos vamos a la parte final que sería ponemos cejilla en el traste 5 y hacemos la segunda cuerda dos veces vale 5-5 en la segunda cuerda ahora quinta y con un 8 lo que pasa es que yo dejo preparado también el 7 en la primera cuerda el 8 y el 7 y hacemos quinta y un arpegio simple y con el arpegio simple ligo al 7 y toco el 5 ahora pongo el dedo 3 en un 7 en la cuarta y hago cuarta y otra vez el arpegio ahora me voy todo en la primera al 7 al 8 y con el dedo 8 también me voy al 10 y ligo del 10 al 8 y toco el 7 me voy al 8 en la segunda y ligo al 10 7 en la primera y una vez que he tocado el 7 en la primera me voy a la segunda cuerda y hago el ligado del 8 y toco el 7 y ahora sexta y otra vez al 10 pero ligado con el 8 y otra vez toco el 7 y ahora un 9 en la tercera otra vez el 8 en la segunda y 7 en la primera 10 en la segunda 8 ligado al 10 en la segunda y otra vez 7 y ahora subimos al 9 en la tercera y 7 en la tercera 10 en la cuarta y 9 en la cuarta cejilla en el traste 8 un 10 en la cuarta y un 9 en la tercera cuerda y hago sexta cuarta tercera segunda primera segunda tercera primera y este es el sentido ahora con el mismo acorde los vamos a un traste menos y hago lo mismo el principio hasta la primera y cuando toco la primera ahora me voy al 10 en la segunda al 8 al 7 y pongo un mi menor y hago quinta cuarta tercera segunda primera segunda y me voy aquí a los armónicos en el traste 12 las tres primeras y esto se toca sin tener que apretar las cuerdas o sea nada más que rozando las cuerdas y después quitándola y si queréis un pasito más allá y que te guíe en todo este proceso de la guitarra flamenca tienes que suscribirte a mi página web ahí tengo todos los vídeos que tienes que saber para aprender todas las técnicas y aprender muchísimas cosas de todos los palos del flamenco también entrarás en un grupo privado de Telegram donde puedes hablar directamente conmigo y con los cientos de alumnos que tengo para que puedas avanzar muchísimo con tu guitarra no te preocupes que en este vídeo te voy a dejar todos los enlaces para que puedas acceder directamente a ello muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy teniendo y os quiero muchísimo familia nos vemos en el próximo vídeo hasta luego